¡Suscríbete al canal! ¿A qué edad debutaste? Debuté a los 16 años, en el año de 1993. ¿Recuerdas dónde fue tu debut? Mi debut fue en Ameca, Estado de México. ¿Tienes familia de clícita? No, nadie de mi familia se dedica a la lucha. ¿Quiénes fueron tus maestros? Mi maestro fue el hijo del gladiador, primeramente, y después ya también estuve con Ringo Mendoza y con el gran Apache. ¿Quiénes fueron, cómo llegaste a AAA, bueno, Primera Pocheco Mundial? No, no, Primero AAA. Ah, ¿Fue primero AAA? Claro, por favor, que se metan a leer. Primero fue AAA, mis inicios fueron, mi escuela es la del Consejo Mundial, yo empecé a entrenar en Arena México, pero debuté, estuve poco tiempo en arenas pequeñitas. Y cuando realmente despuntó mi carrera fue en AAA, estuve por espacio de 15 años, después salí, estuve en Los Perros del Mal como un año, después salí al Consejo Mundial, estuve 10 años y ahorita regresé a AAA. ¿Sabes que regresaste después? Sí, 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 fue primero, ¿verdad? Le quiero arreglar, le quiero arreglar. Regresaste creo que fue con los... Con la empresa. Con la empresa, sí. Y... Traicioneros. ¿Y usabas el nombre de doctora? ¿De dónde sale el doctor? No, yo no la usé, eso me ponen porque soy médico, o sea, soy médico, no uso el nombre de doctora, yo soy médico, acabo de terminar mi carrera como médico, y gracias, y entonces por la imagen parecida a Harley Quinn, me comenzaron a llamar como la doctora Stray Quinn, pero ese nunca ha sido mi nombre, mi nombre siempre ha sido Estrellita. Entonces se lo adaptó el público. Exacto, así como adaptaron lo de la más bonita, hacía la doctora Stray Quinn. O sea, ¿cuál es el mayor logro que tienes en el mundo? Logros he tenido bastantes, gracias a Dios. El primero creo que ha sido conquistar el público de las arenas, que es muy exigente. Campeonato Nacional Femenil, la cabellera de Rosy Moreno, la cabellera de Amapola, son entre algunos importantes que ahorita tengo en menú. ¿Tienes alguna rivalidad hoy en día con la luna? Pues no, como tú bien lo mencionas, estuve con la facción de la empresa en AAA, recién acabo de renunciar a esa facción por traicioneros y mil cosas que ustedes ya saben, y estoy cocinando algo. Entonces no estoy como enfrascada en alguien, estoy preparando una sorpresa que junto con otras personitas que son muy interesantes, les vamos a tener. ¿Te gustaría ir por algún campeonato de AAA? No, realmente no está en mi mira como algún campeonato en específico, pero sí quiero recuperar el lugar que dejé cuando salí de AAA. ¿Tienes dos de cabelleras? Sí, las acabo de mencionar. La cabellera de Rosy Moreno y la cabellera de Amapola. ¿Y máscaras? Máscaras de Lady Night. ¿Y has perdido tu cabellera? No, nunca he perdido mi cabellera, mi cabellera está en Víctel. ¿Te gustaría participar en alguna estelarizada o participar en alguna lucha? Ya he estelarizado una lucha en la Arena México, que fue en un homenaje a Dos Leyendas, en donde las mujeres estuvimos en una lucha caula, y estelarizamos esa función en la Arena México. ¿Pero te gustaría estelarizar una campeonía, rey de reyes? Como te comento, ya son 30 años de carrera. No tengo como que esté enfocada en estelarizar esas cosas. Son algunas cositas que quiero seguir mostrando de mi carrera, porque triunfos ya he tenido, gracias a Dios. Ya he probado todas las mieles de lo que es esta bella carrera. Creo que, por lo pronto, es recuperar el lugar y posicionar el plan que tengo, y ya después les iré diciendo. ¿Cómo te recibe hoy la fusión de Piedras Negras? Me siento muy contenta siempre que vengo por acá, por el norte. El público de Piedras Negras es muy conocedor y exigente. Hoy nos recibieron bien, como siempre, gracias a Dios. No tuve un resultado a mi favor. Obviamente, Mamba es un luchador muy bueno, muy completo, que está destrozando a quien se le ponga enfrente. Y haber enfrentado a Mamba y a Lady Flamet, que también es la campeona y que también ahorita es una chica de las nuevas generaciones, que tiene muy buen futuro. Solo el día de hoy no tuvimos la suerte a nuestro favor, pero no va a ser la única, no. ¿Ahorita qué dices? ¿Te gustaría alguna oportunidad por el campeonato de pareja de Piedras Negras? ¿Sería que todavía se le tiene clave? Sí, ¿por qué no? Pero ya que esté con el proyecto que tengo, ya vamos a ir por campeonatos de parejas y de tercias y de todo lo que haya. ¿Debe ser una sorpresa buena la que se le tiene? Sí, porque no solo estoy involucrada yo, están involucrados varios personajes importantes. Muchas gracias por estar aquí, la verdad es que te convencí a seguir del tiempo a mi tiempo, ya. Ok, gracias. Bueno, porque hablaste todo el momento de la perspectiva. Ajá. O sea, bueno, como te lo hablas. Sí, sí, sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que creo que es la primera vez que estés aquí. No, no. Son 30 años de carrera, como te comento. Ya he viajado, no sé cuántas veces le he dado la vuelta a nuestro bello México, entre otros países. Y pues no, Piedras Negras no es un lugar que yo, o sea, ya son incontables las veces que están en Piedras Negras. Muchas gracias. ¿Tienes redes sociales? Bueno, no tengo Facebook, es muy importante que sepan eso. No tengo Facebook. Tengo solamente Instagram, que es Estrellita Viviana. También tengo Twitter, que es la doctora Estrequin, Estrellita. Y TikTok. No tengo Facebook, no lo olviden. Y tampoco tengo OnlyFans, porque creo que por ahí... No, es que creo que por ahí estaban diciendo como que era mi cuenta una de OnlyFans. Aún no tengo OnlyFans. El día que vaya a sacar un OnlyFans yo les voy a avisar, porque sí pienso hacerlo. Solo que me quiero tomar el tiempo para que sea algo bonito y les agrade. Entonces una página que estén viendo, ¿qué es oficial? No tengo ninguna página de Facebook. ¿Usted sube muchas veces más o menos? Ningún Facebook. Hay como tres, creo, pero yo no tengo ningún Facebook. Pues invitar a la gente que se suscriba a mi canal y siga la página del señor Jorge para que sigan leyendo más luchas. ¿Y la página se llama...? ¿La línea tercera caída? Pues no se pierdan las noticias y toda la información espectacular y sobre todo al día de tercera caída. Sigan la página y también la página de... ¿Llpn? Llpn, ¿verdad? La página de Llpn, no se la pierdan. Síganla, por favor, porque siempre tienen lo último en la lucha libre de noticias y de todo. Muchas gracias por darles el tiempo que estén aquí con nosotros. Esto es Tercera Caída con Emilio Sermán. ¿Te quedaste tirado? ¿Tu vehículo está ponchado? ¿Necesitas que te remolquen? Llama ya a Grua Santiago, el mejor servicio de la comunidad en Piedra Negra, Coahuila, donde contamos con seguro para tu vehículo al momento de estar arriba de la plataforma. Trabajamos 24-7. Llama ya a Grua Santiago. El teléfono está apareciendo en pantalla. Llama ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!